¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos y bienvenidas a una semana más de este su informativo TV Oro en esta nuestra tercera emisión. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Iniciamos con la información del día de hoy. Los habitantes del sector Urcesa 3 que sufrieron la pérdida de sus viviendas producto de un voraz incendio cuentan sus testimonios de lo vivido la mañana del domingo. Ellos piden la ayuda de las autoridades. Este es el panorama que se puede apreciar en el sector Urcesa 3 de Machala donde ocho familias fueron afectadas por el incendio a sus viviendas. La causa sería un cortocircuito en una de las casas. Aquí vivimos una situación que parecía que el mundo se venía, el pueblo se venía ahí. Se iba a todas las casas, los niños, imagínense que tuvieron que ayudar a la gente. Antes que fue domingo que la gente estaba descansando, imagínense si no había gente que trabajaba. ¿Cómo hacíamos nosotros con los niños, sacando los niños las cosas? Nadie sacó nada, la gente es afectada. Mire, hay bastante, son como ocho afectados. Francisco Bacacela nos cuenta el drama que le tocó vivir la mañana de ayer cuando su hogar era consumido por las llamas. El cortocircuito creo que hizo chispa y ahí comenzó el incendio. El incendio fue un momento, otro que fue, menos de 10, no, en la casa de una vecina, aquí de una vecina. No duró ni 10 minutos eso. ¿Qué hacía usted cuando empezaron allá? ¿Llamas? Las llamas querían sacar lo que quería y lo importante es lo que quería sacar de mis hijos, nada más. Expresa que se le quemó todos sus enseres, pues no pudo salvar nada más que la vida de sus pequeños hijos. Así como estoy, así como ven, estoy. Estoy durmiendo en la casa de un vecino que me dio las oportunidades. Y mira, todo eso, todo eso lo que tenía es mío. Se quemó todo, todo lo que mueble, cocina, todo lo que tenía, todo, todo. Años de sacrificio. Años de sacrificio, mira, ya vivimos 15 años aquí. Sí, mira, ahorita tengo que volver a comenzar de nuevo y eso quisiera una ayuda, algo que no ayude. Los habitantes que lo perdieron todo, lo que anhelan es volver a recuperar sus casas, pero el asentamiento donde ellos habitan no es legalizado por el municipio. Por tal motivo, no tienen acceso al bono de la vivienda. Marta Contento, Noticiero TV Oro.